Soy Abel Portilla... ...y he nacido en una familia de fundidores de campanas... ...y toda mi vida me he dedicado a fundir campanas... ...los oficios normalmente se aprenden... ...la escuela la tienes en casa... ...y yo en mi caso aprendí de mi abuelo... ...Marcos Portilla Linares... ...que fue toda la vida fundidor de campanas... ...entonces él fue el que me enseñó los primeros pasos... ...y yo he continuado pues toda la vida haciendo campanas... ...un artesano lo que más te puede señalar... ...si trabaja o no son sus manos... ...y entonces por desgracia... ...ya todo el mundo se ha industrializado... ...y ya las campanas las hacen más las máquinas... ...que las personas... ...se nutren de mano de obra muy barata... ...sin cualificar... ...y les da igual que salgan un poco bien... ...porque las campanas duran muchos siglos... ...y las cosas que duran mucho tiempo... ...hay que hacerlas muy bien... ...y con esas reglas sigo... ...bueno, las campanas... ...lo primero es... ...que el cliente te encarga una campana... ...y la campana tiene que ir a medida de la tronera... ...la medida de la tronera donde va a estar colocada... ...y luego si hay más campanas... ...tiene que hacer acorde con las que hay... ...o sea, si hay dos campanas... ...y tienen dos sonidos... ...tú tienes que hacer uno más grave... ...uno más agudo... ...para que aquello sea... ...din, don, dan... ...o para tocar un toque a difuntos... ...una hable y la otra contesta... ...sabiendo ya esto... ...empezamos y hacemos la plantilla... ...que es la forma de la campana... ...se empieza el molde con ladrillos... ...la materia prima es el barro... ...la paja... ...y los moñigos... ...que es lo que amarra, es como un adobe... ...que lo da consistencia al barro... ...entonces hacemos el macho de ladrillos... ...le recubrimos de barro... ...y paja... ...y creamos el primer molde que es el macho... ...a ese macho le damos ceniza... ...para que no se pegue el segundo molde... ...cuando tenemos la camisa echada... ...eh... ...pasamos a decorar la campana... ...con sebo de animal y... ...y resina... ...lo mezclamos para que dé consistencia... ...hace como un torno vertical... ...que le vamos dando vuelta... ...y vamos afinando, afinando... ...y digamos que es como engalonar la campana... ...que la capa tiene unos... ...por ejemplo por una campana de 100 kilos... ...tiene unos 5 centímetros de gruesa... ...le metemos fuego, todo esto seca... ...sentamos el asa... ...eh... ...lo llevamos ya al sitio de la fundición... ...que es un foso... ...desembestimos... ...el... ...sacamos el tercer molde para arriba... ...que es la capa... ...rompemos el segundo... ...volvemos a bajar el... ...lo revisamos todo bien... ...volvemos a bajar la capa con el macho... ...sentamos el asa y dejamos dos agujeros... ...uno que es el bebedero... ...y otro que se llama... ...el suspiradero... ...por uno entra el bronce... ...y por otro... ...sale el aire que tiene adentro la campana... ...cuando entra el bronce a un molde... ...yo digo que sea... ...lo que Dios quiera... ...o sea... ...y luego cuando lo saco... ...el corazón empieza... ...buah, buah, buah... ...o sea, no lo puedo mirar... ...o sea, hay veces que me tengo que retirar... ...por la emoción... ...y tú dirás... ...joder, no será para tanto... ...pero es que te juegas el trabajo de un mes... ...y no sabes por qué ha salido mal... ...cuando más sé es ahora... ...porque las personas... ...estamos en un constante... ...aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje... ...y al final te da pena... ...que se acaba la vida... ...y te gustaría casi vivir otra vida... ...porque harías las campanas todavía mejor... ...de las que has hecho en la primera vida... ...la persona que lo organiza o lo hace... ...ha hecho un gran esfuerzo... ...para recuperar los oficios... ...que es una cosa muy importante... ...yo hasta ahora no conocía a nadie... ...que haría este tipo de cosas... ...por eso espero... ...que van a venir cosas buenas... ...o sea, que me queda cuerda para rato... ...a la verdad... ...y me queda... ...a la verdad... ...o sea, que está bien... ...para restaurar... ...seguida por la hora... ...a dicho...